¡Hola! Bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complazo junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Tiene un punto a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, ¡de antología! Me encanta el panorama, un impresionante estadio de los mejores en la región. ¡Comienza el encuentro! ¡Duelo de Titanic! Leandro Paredes ¡Messi! Mbappé Dembélé La paz en profundidad, Giroud El motino sobre la pelota Va con el balón, ¡pura pelota! ¡Qué gran barrida! La mete por ahí Le pega desde ahí ¡No! ¡Por fuera del fútbol! ¡Qué instinto! ¡Qué sentido! ¡Qué calidad para atacar! El balón va hacia adelante El balón va hacia adelante Está buscando penetrar Se emplea a fondo en el costado La tiene sobre el espacio Otamendi La engancha claramente Ese disparo nos dejó perplejos, doctor Fernández Fernández Messi Fernández Ya despejaron el peligro Cero a cero Por el momento Y puede que no dure mucho Con ese intercambio de jugadas peligrosas De ambas escuadras ¡Milcabezazo bestial! No la pudo clavar de cabeza No recibió un pase muy limpio Creo que buscaba un poquito más de potencia Mucha posesión pero con nula penetración Están tocando la pelota y moviéndose bien en ese sector Solo hace falta encontrar ese toque fino A un hombre que logra avanzar hasta el área Y amenaza con meter la pelota Un pase bien clavado ¡Qué imponente técnico! ¡La metieron! ¡Sube el gol al marcador! Solo frente a la portería Imposible fallarme Este es uno de los jugonistas Que no pueden dejar solo dentro del área Sencillamente tiene un grandísimo porcentaje de repetición Se vuelve a poner en juego el balón Está uno a cero ¿Quién iba a marcar si no es él? Es el jugador que hace la diferencia ¡Criestan! Hernández Milagroso aumenta y llega directo el balón ¡Metió el disparo! Forzaron saque de banda Leandro Paredes Messi Álvarez La boda a su derecha Así que el único gol del partido marcó la diferencia ¡Messi! ¡Lo hizo! ¡Es gol! Realmente están metiendo mucha presión La verdad la pelota no la pudo haber colocado mejor Hay ocasiones en las que es mejor no pensar las cosas demasiado Sino simplemente meterle el pie Y aquí está un grandísimo ejemplo Gran tiro Y el portero sin opción Son dos goles ya sin recibir respuesta Parece que le encontraron la forma al rival Y ahora se ven invencibles Y mucho cuidado porque todavía pueden caer muchos más goles Una dura jugada pero muy, muy limpia Mbappé Mete así la pelota Sale y es saque de puerta La pasa en profundo Primero a Messi Termina la primera mitad Nos vamos al primer tiempo Uno se apunte sobre el primer tiempo Tiene que tomar una decisión Buscará meter más de los dos goles que lleva O irá a la segura intentando defenderse Debe tener muy claras sus intenciones para el segundo tiempo Hay dos goles de diferencia en el marcador Pero la historia puede cambiar en los últimos 45 minutos Y justo cuando terminó ya estamos en marcha Y la recuperan tan pronto como la perdieron Esta fue buena Y Gerú Salen sanos y salvos de peligro Dembélé Impresionante disparo Qué día Qué increíble reacción para despejar ese balón Con qué calidad Busca final al pelo Y ahora ya tiene la pelota Muestra pierna pero al final nada de éxito Y va para adelante Messi La defensa tiene que replegarse Fernández Álvarez Se emplea a fondo en el costado Enorme cabezazo Cabezazo espínico Justo enfrente de la portería Señor Martinovi Me quiero morir Mbappé Mbappé La agarró sabroso Y ahí está el corte otra vez Excelente trabajo para despejar el balón Pero mala actuación de la defensa Habrá un cambio Y mientras el balón no se pone en juego Está claro que buscan añadir creatividad Para sumarle chispa al planteamiento del equipo No mueve La clavó Es el gol que buscaba Un excelente coro de córner Y qué gran cabezazo Así es como se cabecea un balón Contemple convicción Y grandísima técnica Creo que a eso se le llama Reemplazo inspirado Alguien lo duda Qué manera de presentarse Argentina Prepara el cambio Ya que se veía venir en los minutos recientes Entra para fortalecer El suministro de balones al frente Ya veremos Otros detrás seguramente Sacan del medio Tan solo un gol No se para Esta rotación Modifica totalmente el encuentro Momento de ir por el empate Rabio Rabio Girú Dispara Estúpida salvada de Martínez Puso a prueba El portero Sacó un disparo caliente Y el arquero lo enfrió No se para Griezmann Griezmann Va cortito Y giró Espectacular parada del guardameta No era un tiro fácil Pero consiguió conectarlo Y se topó con el portero ¡Guerza! ¡Giorga! ¡Giorga! Hernández Busca su delantero ¡Mbappé! ¡Girogo! Aprovecha el espacio abierto ¡Fierraso das Comunal! ¡Qué anotación! ¡Un gran gol! Francia tiene el momento anímico del juego Un gran esfuerzo de equipo Se vio claramente la transición de defensa Ataque, hicieron el rompimiento Con extrema rapidez y determinación Ya no hay diferencia entre los equipos Están empatados Ahora el entrenador deberá tomar una decisión Busca la victoria con todo O guarda energías para la parte complementaria No podrán ir más lejos Intenta filtrar Palacios Parece que ambos equipos se tendrán que conformar Cuarto y evidente esta falta Una tarjeta que no sorprende a nadie Dispara largo Interceptó el pase Tagliafico La patea hacia adelante ¿Será que esa fue la buena? Igual tienen una oportunidad para definirlo ¿Quién puede seguirlo? Tagliafico Se escapa Qué bien la paró Esto está buena Que alguien les avise, señor Martinoli A estos pelafrustanes Que si siguen moviendo la pelota en medio campo El tiempo se les va a terminar Deberían intentar otro Pues ha sonado el siglatoso final Y aún los dos equipos se encuentran en punto muerto Ambos equipos comenzaron jugando por el empate Hacia el final fue bastante decepcionante No fue un gran espectáculo para los pobres aficionados Todo igualado Así que después de 90 minutos Seguimos en prórroga Hay tiempo extra Pues seguimos en un punto muerto Después de 90 minutos Con el tiempo extra en marcha Caray, estaban convencidos De que la victoria la tenían en las manos Ahora tienen que olvidarse de eso Y centrarse en el tiempo extra Palacios Acaban con el empate Gol Golazo Ya tienen hecha la tarea Qué gol acaban de meter Qué gran capacidad de recepción Y a final de cuentas de definición Están ganando por la mínima diferencia Griezmann Hernández La ha recuperado Pelota al hueco Qué bien la vio Martínez Rafael Varane Vuelto sí Griezmann Hernández Busca colarla Cuidado Que esta es muy buena No Los han bloqueado Lo intentó solo Pero sin éxito Y con esto Llega el final De la primera parte De tiempo extra El comienzo del fin Si soy como un poeta Señor García Aunque me haga caras Quedan 15 minutos Más por delante Este partido Ha sido tremendamente Emocionante Ojalá que veamos Algo más En estos 15 minutos Ahí Casó al jugador Eso es un tiro libre Hernández Hernández Increíble Guaya Como perdonaron El empate Estaba sumamente Ansioso para notar Eso nos parece Agota todos sus cambios No existe ninguna sorpresa Con esta modificación Se veía cansado Y con problemas Para mantener el nivel Aprovecha el espacio abierto La final al medio Argentina Solo tiene que mantener El balón Por varios minutos más Montiel Di María Montiel Di María Palacios Que buen bloqueo Justo cuando Se derrequería Amigos Esta historia Ha terminado Atacaron Y les costó Nadar al final Pero hay que noquear Los dos equipos Por no bajar nunca Los brazos Durante el encuentro Solo me gustaría agregar Que fueron muy valientes Se enfrentaron De tú a tú Con el rival Para ver Quien salía mejor librado Y se merecen las palmas